Continuamos con los trabajos realizados en los vitró, porque este es un trabajo muy largo para hacerlo, y seguimos recaudando dinero ahora en forma nuevamente de los almanaques para el próximo año, y también seguimos con la campaña de los terneros, que hemos pedido colaboración a la gente de campo, y tenemos unos bonos también, y los módulos que siempre hemos tenido para recaudar. Quienes quieren colaborar, ¿cómo deben de hacer? Pueden acercarse aquí a la Secretaría de la Catedral, o directamente a cualquiera de los amigos de la Catedral, justamente. Arquitecto, ¿cómo marchan las obras? Bien, ahora, en la próxima semana, estaremos colocando los vitrales de la puerta de Secretaría, y ya vamos a completar también los últimos que nos quedan del Batisterio, que es en la esquina de San Martín y Colón, y estaremos próximos a iniciar toda la reparación de los revoques de ese sector de Catedral, que es uno de los más deteriorados. Así que calculo que vamos a concluir el año, o empezar en enero, con esa parte ya más, con bastante avance de obra, y que la gente va a poder ver, digamos, una pequeña muestra de cómo queremos que quede restaurada toda la fachada de la Catedral. Sigue siendo el gran desafío la reparación de la nave central de la Catedral, ¿no? Después de una promesa incumplida del gobierno provincial. Sí, bueno, es decir, nosotros estábamos muy confiados en esa promesa y seguimos confiando, es decir, en algún momento va a llegar, estamos seguros que va a llegar ese aporte, por ahora todo sigue siendo a base del esfuerzo de la ciudad. Por eso es que nosotros nos aflojamos, porque la misma comunidad nos ha ayudado tanto que nos incentiva a seguir. Todo, todo ha sido a fuerza de colaboración de la ciudad, y la ciudad sigue colaborando. Entonces nosotros queremos, como dijo Carlos, que se vea lo que queremos que quede de la Catedral, que vean que se está trabajando para... queremos devolverle un poco todo lo que han hecho. Y seguimos contando con ellos por ahora, es nuestra única fuente de financiación. ¡Gracias!